¿Qué tal, Carlos? Buenas tardes. Muy buenas. Portavoz de Jucil, déjame que te dé la enhorabuena por el trabajo que hacéis, por el que habéis hecho históricamente siempre. Esperemos conseguir en algún momento que os hagan caso con una reivindicación totalmente lógica y justa y motivada especialmente después del paso de la pandemia, como es el que os restituyan en una equidad real salarial con el resto de compañeros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y en especial de los Mossos y que además os permitan no tener que llegar a la pensión con un detrimento absolutamente impresentable y nauseabundo. Y dicho eso, déjame que vayamos al asunto en cuestión. La semana pasada tuvimos que hablar contigo ya porque os estaban quitando la competencia en explosivos y ahora descubrimos que no solamente se quita eso, sino que se ha desmantelado una unidad de persecución y lucha contra el narcotráfico en campo de Gibraltar y ya tenemos lluvia de, como le llamáis vosotros, de gomas, de barcas hinchables, entrando para llevar e introducir droga a España que acabarán consumiendo pues a algunos de los hijos de los que nos están viendo o los no hijos. Bueno, así es, ¿no? Tuvimos la noticia hace poco de que viniquitaban la unidad conocida como el Oconsur, una unidad que se crea, es proceso, hace cuatro años para la lucha contra el narco en la zona del campo de Gibraltar sobre todo. Dado el alcance que estaban teniendo las operaciones de narcotráfico, porque se estaba empezando a dilucidar que estos traficantes de drogas funcionaban ya como una cooperativa, como un cártel sudamericano-colombiano, que de hecho estaban intentando infiltrarse ya en las instituciones, pues la Guardia Civil decide crear esta unidad de 150 agentes que iban ahí en comisión de servicio, venían de todas las partes de España, especialistas en la actividad operativa, investigación y blanqueo de capitales, en la lucha contra el narco y contra grandes organizaciones. Se crea como una unidad de refuerzo. En cuatro años, pues yo tengo aquí delante las cifras, ¿no? En cuatro años tiene resultados como 12.813 personas detenidas relacionadas con el narcotráfico en esta zona, más de 1.1 billones de toneladas de tachis incautadas, 35.000 toneladas de kilos de cocaína, perdón, 60 toneladas de marihuana, millones de casatillas de tabaco, más de 600 vehículos incautados, 1.137 embarcaciones. Estaban desarticulando las organizaciones desde el 1º hasta el 1º. ¿Cuánto es su actividad de poder conseguir y comprar actividades de droga en la península? Luego, el tracto de capitales, hay que decirlo, no solo es coger la droga, hay que dar con el dinero, hay que embarcarle el billete, cuantiosos bienes de lujo que han conseguido por esa actividad. Esa es la manera de desarticular. O sea, Agus, que lo podemos calificar de que la unidad antidroga estaba teniendo un exitazo, pero absolutamente incontestable. Era la pesadilla del narco, la creación del Ocon está encartada dentro del plan cartella, un plan especial para la represión del narcotráfico en esta zona. Marlaska anunció en marzo pasado que iba a prorrogar el Ocon Sur hasta diciembre de 2023, incluso había aumentado su presupuesto, más de 30 millones de euros, y de la noche a la mañana cesan la unidad con unas explicaciones, bueno, que no se las cree nadie, que tenga un poco de sentido común y que sepa un poco de esto, pero con leer dos periódicos al día no se lo cree nadie. Dice que estos agentes a partir de ahora van a ir destinados a los grupos de narcotráfico, narcotráfico, Edoa, a nivel comandante, que hay en Andalucía y les darían a su trabajo. Bueno, estos grupos, los Edoa hacen una labor ya encomiable, de por sí, ¿no? Pero para luchar con estructuras delincuenciales, como estos planes, como estos cárteles de narcotráfico que asolan Antalucía, y que han ido pedrando en esa parte del territorio, hacen falta unidades más grandes, altamente especializadas, y con una motivación, una capacidad de trabajo de los agentes, todos ellos voluntarios, inaudita, vamos. Esto era el Oconsur, así estaba funcionando, era la pesadilla del narco y de la noche a la mañana... ¿Cuál es la situación actual? Es decir, ¿ya se nota? Sí, claro que se nota, los narcos lo están celebrando con champán, o sea, el elefante negro que les estaba dando caña todos los días, desarticulando, siquiera su pesadilla, ha desaparecido. Entonces, poco a poco van a volver, van a crecerse y van a volver, pues a los niveles de hace más de cuatro años antes de que existiese el Oconsur. Van a acampar a sus anchas. Esta semana ya ha habido interceptaciones en Gádiz, persecuciones de planeadoras, incluso guardias civiles que han caído al agua de sus embarcaciones en las persecuciones. Bueno, ya se consiguen causar la droga, pero ya empiezan a envalentonarse de nuevo. El principio de autoridad, que se estaba empezando a recuperar, aún no estaba recuperado de todo en esta parte del territorio nacional, está otra vez en peligro. Y sin principio de autoridad, sin respeto, sin nadie que imponga la ley, pues tenemos eso a camino de convertirse en la pequeña Medellín, que así se llamaba, pues antes de que la existencia... Claro, lo que pasa, Gus, es que la pequeña Medellín es la puerta. Es decir, el gran destino no es la pequeña Medellín. Es decir, esto, el objetivo, evidentemente, era colar droga en toda España, en toda Europa, etcétera, etcétera, y lo van a conseguir. Bueno, date cuenta que por la estación geográfica, el estrecho de Gualtar y la línea, pues es la puerta de entrada de todo el cachismo. Marrucos es el principal productor de cachis del mundo y Europa es consumidora, es de más demanda. Pues es la puerta de entrada. Va a seguir entrando, va a entrar en más cantidades y esto ya no solo va a repercutir en la salud pública, los chavales que se enganchen a la droga, los muridos que la consuman, sino va a degenerar todo ese territorio, toda esa zona. Bueno, si en una descarga a un chaval le puede pagar del orden de los 7.000 euros por una noche, no va a buscar un trabajo. No va a haber una economía estable en esa zona jamás, porque esto lo pudre todo, pudre todas las escalas de la sociedad. Perdóname que te haga una pregunta que me imagino que te quedarás igual que yo, pero ¿por qué? O sea, ¿por qué hace esto, Marlaska? ¿Por qué hace esto, Sánchez? Bueno, desconocemos si es, por intentar recortar recursos, desconocemos si es por algún tipo de celos dentro de la situación de interior. Lo que sí estamos seguros es que es una mala decisión. Esto va en perjuicio de la seguridad ciudadana. Esto, en primera instancia, lo pagarán las fuerzas y cuerpos de seguridad que tendrán menos medios para juntarse a este tipo de fuentes, pero quien lo va a pagar es la sociedad, lo va a pagar España, lo va a pagar el pueblo español. Y esté a punto de perderse de nuevo el principio de autoridad en un país de la Unión Europea, en un socio estable de la Unión Europea, que es vigilante del flanco sur de la OTAN, en un punto gráficamente tan delicado como es el esteto de Jigaltar, pues eso lo vamos a pagar todos los ciudadanos. Es una irresponsabilidad por parte del Ejecutivo, pesar una unidad de este calibre y que funcionaba tan bien. No cambies lo que funciona tan bien, por favor. Pues lo han cambiado. Gus, un abrazo muy fuerte y seguid haciendo el trabajo. Ya sé que no hace falta que te lo diga, pero recibe mi gratitud más absoluta por hacer lo que hacéis con muy pocos medios y encima con este tipo de bombardeo. Muchas gracias, Carlos. Un abrazo muy fuerte y gracias por darle voz a Jutil. Aquí nos tenéis siempre que lo necesite. Buenas tardes. Un abrazo muy fuerte, Gus. Yo, de verdad que...